Cuando mi padre me dijo que íbamos a andar cuatro horas y media, yo me quedé en un muro. Pantanones largos, palos de montaña, comida energética, calcetines, zapatillas para andar por el refugio. Muy bien, muy larga, pero disfrutaba mucho. Los chicos se viven como un tientilla. Normal para nosotros, pero para otros cuando llegaron me dijeron, pero por favor vamos a ir un poco más lento. Pero nosotros subimos en pico, yo, Jorge y David. Y Héctor casi se mata. Sí, porque Héctor pegó un salto a la bajada, entonces se desvaló y entonces había así unas bajadas así hasta abajo. Y entonces Héctor se desvaló, se cayó al suelo y se quedó así entre medias de... De nuestro grupo, el de la antaña, fue Jorge. Ah, sí. Porque no me gusta hablar. O a lo mejor su hermana también. Estaba Marta, que iba a la última año. Ya, y no se quejaba nada. El mío cuando, cuando estábamos jugando y tirando cojines en el hábitatio. Por la noche vimos como una luna que brillaba un montón. Cuando él me ha sentido a por la manzana. Para mí, cuando él me ha sentido a la ría por la manzana. Lube, lube, lube. Carió una manzana al río y tiramos ella. Porque la tenía en la bolsa. Había una bolsa de Piglin, ¿no? Y estamos en un río, ¿no? Y de repente coro la manzana por el río. No sé, ¿por qué quería tanto la manzana? Se tiró. Y iba a recogerlas. Entonces tiramos muchas piedras para hacer como una piedra grande y apoyarlo bien. Entonces lo conseguimos. Pero luego se resbaló y se cayó de cara al río. Se cayó y se duró. No, no se sabe. Además de ese tiró. Se bajó toda la ropa. No caerse por los alquilados. Cuando uno se quedaba atrás, pues, le esperábamos. Me quedaba ahí parada en el camión. Y mi padre me decía, vamos, quedamos un poco. Venga, que ya llegamos a comer. Y después de una hora me dicen otra vez, no hemos comido. Seguimos andando y ahí, que no queda poco. Me quedaba. Másica. 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 ¡Gracias!